Realmente no había ningún fundamento jurídico para hacerlo y realmente uno debe documentarse bien, estudiar bien las cosas antes de hacer daños innecesarios. Finalmente pues la justicia ha sido en este caso rápida y nos ha dado la razón y espero que así sea con todo. Pero que muchas veces la política se entiende a mi forma de ver mal. La forma de hacer política no es actuar de la forma y sembrando dudas y haciendo daño. La política es otra cosa para mí.